grabando igual, no importa porque para lo que van a escuchar, gracias sí, ah bueno, comentario hacía rato que no lo escuchaba ay, a Alan está fuerte, está fuerte está bien Alan, está de nuevo ¿y quién fue el tercero, Mauro? el tercero fue Brian Arnedo un chico que es del oeste que entrena, creo que con entrena al Merlo con con Roldán con Roldán, Roldán entrena ah, tenés razón, tenés razón el otro, ¿cómo era Claudio? que se llama el otro, Marcillas, Mancillas, ¿cómo se llama el otro pibito? Manrique, pero no entrena más con Fabi, no, Manrique no, no, no Manrique no, el morochito, chiquito Mancillas, ¿cómo? Mancillas que había llegado a ser 14-40 algo así, andaba, y después tuvo problemas familiares no sé, no lo veo más entrenar voy a correr, digo pero a fin del año pasado había retornado lo vi en la pista y me decía Guillermo que estaba, porque había tenido creo que un familiar un tema de fallecimiento de alguien, no quiero matar a nadie pero algo así fue así que fue un golpe duro para el pibe él había ganado ¿sabes qué? que lo tengo filmado completo Alberto Varela hermosa carrera en Florencio Varela la nocturna y después en la pista había hecho un muy buen 5.000 y un muy buen 10.000 y después, bueno tuvo problemas pero estaba volviendo ese muchacho y claro, claro lo había visto a este Arnedo me olvido a los pibes nuevos me cuesta más reconocer tengo que ir más a las carreras bueno, muchachos vamos a ver si aprendemos o repasamos porque esto es un repaso este yo en realidad este punto lo iba a dar un compañero que también tuvo un inconveniente y bueno entonces y había entrado Fernando Marrón y dio la parte más una parte aplicativa si usted ve en el título de la clase que él hace se refiere más a lo aplicativo está la clase fabulosa entonces pero claro el tema es siempre para nosotros el tema es la la diversidad de asistentes este lo tenemos ahí a a San Pellegrini que prácticamente se hizo al lado de Kenneth Cooper este y de otros grandes entrenadores y después lo tenemos gente recién llegada que que bueno es un tema de libro no se le puede ganar mucho pero bueno para eso estamos entonces se complica un poco la comprensión de diría mi amiga la comprensión de texto entonces me dice Pilu que y alguien más a Pilu lo mando porque tiene aguante vamos a repasar lo básico lo esquemático de la de metodología de entrenamiento de la resistencia que no es específico de carrera pero claramente se aplica sin ningún problema vuelvo a decir la básica estaba el libro ahí de Navarro Valdivieso y lo perdí la básica mía siempre sé este libro y yo siempre aconsejo este libro es muy sencillo ahí lo mandé al grupo porque no no estaba en pdf y alguien hizo una fotocopia completa lo hizo en pdf y así que bueno se repasa de acá tanto en la en la teoría básica está muy bien es muy sencillo hasta yo lo puedo entender y lo mismo cuando damos los métodos de entrenamiento los damos basado en esto y su continuación que le agrega una rosca más que Navarro Valdivieso y después cuando ya más o menos yo entendí lo básico ahí agarro los libros de entrenamiento de los entrenadores de los entrenadores de rendimiento y ahí cada uno le pone los entrenadores de rendimiento ya cada uno le pone su su especiero como yo le digo ya lo empiezan a adornar y empiezan a introducir variantes esto que hablamos de la versatilidad lo que pasa es que para los principiantes para los corredores de medio nivel como son la inmensa inmensa mayoría no se hacen muchos juegos de variación hasta que uno levanta más o menos un nivel y que hay que empezar a buscar algunas variantes para sostener el incremento de rendimiento siempre hay que ceñirse a estos libros básicos lo tengo acá al costado al libro de Hegedus 40 años y sigue siendo un libro básico 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 pero ese sí ya tiene datos atléticos datos de corredores el de Sintil es un libro básico que se puede aplicar perfectamente a cualquier disciplina cíclica tanto sea lo usamos nosotros los nadadores de aguas abiertas lo usamos nosotros los ciclistas y lo usamos nosotros los remeros sin estás comiendo Arias sin risa por favor es un libro básico por eso se aplica a cualquier disciplina de resistencia vamos directamente a la a la caracterización metodológica los métodos de entregar una cosita Pilu me manda por ahí Pilu me entregó Marcelo Terrone hizo este apunte este apunte esto lo repartimos que los muchachos como yo tengo dos juegos hacen fotocopia o esto ellos así como está porque así como está está muy bien hecho está perfecto yo no sé cómo eso yo lo saqué de la lo saqué de lo que mandó el muchacho Fernando en el whatsapp lo pasé y lo imprimí y después lo anillé sí está bien también directamente así lo fuiste recortando y lo pusiste en tipo librito sí yo mañana en la empresa lo subo lo subo al grupo y de ahí bueno después lo imprimen a ver si lo tengo a ver si la chica lo pusieron en un pdf perfecto 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 muy bien está bien entonces así que cada uno sí señor sí que gracias este está muy bien hecho la verdad porque estamos el de Sintel lo mandé ah el whatsapp lo mando yo ahí viste que tenemos un whatsapp de publicaciones ahí lo mandé a ver lo mando de nuevo sí porque me hago lío yo este para 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 a ver sí está fíjate que mandé también el sistema de de Peter Cove de cálculo de marcas solamente una una imagen y antes de ese dice free sin entramiento de la resistencia ahí te lo mando directamente a tú a Marcos Medina ahí está ¿ves? y ¿sabés que siempre ha habido un problema porque esto no lo conseguíamos nunca en internet y no y un alumno hace años uno de los pibes del instituto de deporte no me puedo acordar quién me lo fotocopió completo porque esto es un no es como usan pdf sino que le hizo la foto pobrecito pero de 10 está perfecto lo hizo prolijito y todo y bueno úsenlo ay ahí me lo estaba poniendo ¿ves? úsenlo viste que se ve el anillado y todo no me puedo acordar de quién fue este muchacho no importa pero úsenlo úsenlo como como repaso como guía usted pone ahí abre página método continuo después le hacemos algunas aclaraciones porque a veces usamos diferente terminología yo estaba viendo que Fernando acá justamente la terminología de BAM de PAM y y todo la identificación a través de consumo de oxígeno fíjate que acá yo estoy mirando el apunte de PILO entonces vos tenés ahí la zona el el porcentaje de VO2 Max de VO2 Max y de velocidad de aeróbica máxima de BAM disculpa Charlie ahí está diciendo Pablo si lo aceptás un cachito Pablo mandá 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 mandalo sí 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 después yo lo pongo en el grupo pasale el ingreso dale sí no no él está dentro del chat preguntando dentro del whatsapp ya está gracias esto es en el whatsapp me dice Pablo Stegman ah ya está me dice Pablo pensé que ya estaba me dice ya está listo perfecto Pablo Stegman pero ella ya cursó y todo ah por ahí por ahí lo hicimos repetir bueno va a tener que pagar si Pablo Stegman ya está bueno es lo que estoy diciendo utilizamos diferentes utilizamos los mismos libros utilizan diferentes terminologías y a veces se complica y yo siempre prefiero por eso digo tenía que haber dado antes este y después Fernando pero está perfecto porque se vuelve y ahora con este apunto es mucho más ahí está son aeróbica mixta anaeróbica láctica anaeróbica láctica etcétera bueno ahí tenés todas las posibilidades nosotros vamos con otro método de explicación a la antigua los métodos de entrenamiento los métodos de entrenamiento de la resistencia se dividen en dos grandes grupos o columnas los grupos porque son varios métodos o varias técnicas de ejecución metodológica el método continuo punto se terminó es uno solo y tiene un montón de variantes continuo mientras se mantenga corriente corriendo es continuo y punto bueno no es tan tan sencillo en realidad porque cada una de las variantes del método continuo va a producir un efecto o en el caso de Fernando que hablaba sobre los objetivos que hay que abordar con cada trabajo intensidad etcétera el kilometraje dentro de los métodos continuos en tanto se aplican a diferentes personas diferentes edades sexo y ahora no sé cuántos tenemos justamente gran problema para el colorado que no sabe qué hacer en el relato su aplicación y su resultado difiere en líneas generales hay un grupo de métodos que se engloban dentro de la de la bolsa de los continuos y hay otro grupo acá fíjense esta esta terminología que Fefo decía discontinuos o también llamados fraccionados que también implica una gran variedad o variedad ahí dice continuo y fraccionado esto es del año pasado no me acuerdo bien un primer un primer dato básico porque esto con los pibes del profesorado y los institutos deporte vos lo explicás le decís esto mire esto es ley esto ya no es que de acuerdo se aplica no sé esto es ley los métodos continuos sea cual fuere el método o la forma de ejecutar el método continuo todos van a apuntar al desarrollo de la parte aeróbica del individuo esto lo tienen que entender tanto para para estos corredores que pican en punta como Mauro como Alan como cualquiera el método continuo no importa la intensidad fíjese lo vuelvo a decir porque tantas veces lo mismo no importa la intensidad siempre tiene prevalencia aeróbica nunca va a tener un método continuo prevalencia ni siquiera igualar este porcentualmente la parte anaeróbica lógicamente que si yo corro al remango corro fuerte en una carrera de 10 kilómetros inclusive en algún aspecto le meto un cambio de ritmo el pique bueno el pique final en la levantada los últimos mil los últimos dos mil puede haber solamente en ese tramo una prevalencia anaeróbica pero el conjunto de los 10 kilómetros o de los 5 kilómetros o de lo que sea la carrera de medio fondo prolongado dijimos más allá de los 6-8 minutos o de fondo siempre es prevalencia aeróbica no independientemente de cómo se sienta el deportista estoy cansado estoy agotado estoy hecho papa bueno sigue siendo aeróbico está claro ahora el motivo de la fatiga el cansancio o que está hecho papa búsquelo por otro lado y no lo busque por el por la prevalencia anaeróbica está claro lógicamente cuando uno termina una carrera de cualquier distancia y viene en situación de combate va a producir un cambio de ritmo o se va a ver obligado que puede transformar ese ese periodo ese momento de la carrera puede aportarle un sobrevencimiento anaeróbico pero los métodos continuos sean continuos rápidos continuos lentos continuos medios variables de cualquier tipo siempre la prevalencia es aeróbica se entiende lo que estoy diciendo muy bien dentro de los métodos continuos hacemos dos diferenciaciones hacemos dos dos otras columnas uniforme y variables si hablamos de uniforme no estamos diciendo tiene que correr a cuatro minutos cuatro minutos cuatro minutos el kilómetro cuatro minutos no 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 esa es la uniformidad al extremo por supuesto aquellos muchachos porque también acá hay un aprendizaje dentro de estos métodos aquellos muchachos que tienen esta gran capacidad de percepción de la fatiga que se tiene un autoconocimiento tienen una gran capacidad de correr exactamente o casi siempre eso lo da los años también otros lo aprenden ya lo saben desde el principio eso lo da a un nivel muy parejo kilómetro a kilómetro otros no otros no tienen esa percepción para eso están los ejercicios de carrera para aprendizaje los métodos los métodos uniformes son aquellos que uno va a realizar dentro de un ámbito de intensidad más o menos encuadrado en los libros modernos en el libro de la resistencia de Sintil en el libro de Valdivieso y en otros libros ya en la época moderna cuando digo moderno estamos hablando de 30 años para acá de 25 años para acá el de Sintil tiene 22 años el de Valdivieso tendrá un poco menos ellos establecen dos parámetros continuo extensivo en líneas generales en líneas generales nunca es igual para todos aunque vuelvo a repetir es siempre un buen un buen sistema de control el pulso cardíaco la percepción decía Fernando la percepción es un gran ayuda pero no vuelvo a reír no todos tienen esa capacidad y la velocidad entonces una vez que el entrenador o el alumno o el deportista identifica relaciona velocidad de carrera con pulso cardíaco se le aliviana mucho menos porque puede controlar su ejercicio en la época inicial nuestra no teníamos más remedio que pararnos y tomarnos el pulso acá en el cuello acá en el costado del pecho con los viejos cronómetros después vino los que usamos cronómetros de aguja eso lo sabemos perfectamente después vino los cronómetros digitales y ahora viste después ya enseguida apareció el Polar yo no me acuerdo si el Polar debe haber aparecido a fines de los 70 los Polar finlandeses eso es una gran ayuda y ahora aparecen los Garmin que vos pones el Garmin vos te subís arriba del Garmin y te llevas solo te llevas a correr solito y vos lo programas para ganar para salir cuarto quinto sí el otro día yo no no conozco mucho de eso no estaría mal que alguien que sea un experto de una clase una media horita de cómo se utiliza yo tengo se ríe Pilu yo tengo yo tengo atletas todos tienen unos Garmin impresionantes unas muñequeras así gigantes todos los colores no saben usarlo no saben no saben correr digo correr a 4-5 4-10 no saben y viven mirando y sacando cuenta con el satélite correr las carreras sabés que yo por respecto a eso Charly estuve viendo los muchachos las muchachas que empiezan a correr con el Garmin de entrada que pierden un poquito el tema de la sensación de ritmo porque lo dejan en manos del Garmin que te da un predictivo y te dice ¿cuánto vas a pasar el próximo mil? entonces estas sensaciones de ser activadas el ritmo no 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 la pueden sentir y es complicado porque se les rompió el Garmin y están perdidos y por lo que no saben cuánto tienen que salir a correr es así están muy muy dependientes del Garmin bueno a Género claro una modesta crítica o si me lo quieren regalar no hay ningún problema una modesta crítica es justamente esta que ha creado un poquito vos sabés que cuando apareció el Polar hace más de 30 años 30 años mucho más de 30 años también generó un tema de dependencia y ahora por ejemplo el año pasado ahora que estamos hablando de Lanús pasó algo así terminó la carrera y todos empiezan ese es un error de organización que no que no certifica y no pone buenos carteles y buena medición directa sobre el piso entonces y y empezar la discusión si tenía 10 240 290 10 y tenés que andar haciendo promedio lo cual le genera un poco de inquietud y nada más las carreras de calle se corren por el puesto y aquellos que pueden el puesto significa dinero y el que no puedo el puesto significa categoría y todo ese tipo de cosas lógicamente la distancia total te va a dar una percepción de la marca pero por ejemplo yo la otra vez fue el vidriero vidriero y vidriero tiene una serie de alternativas de subida bajada y bueno y al final uno se da cuenta rápidamente que en la llegada más allá que fue un día muy bueno y una carrera muy linda algo faltaba un par de metros faltaba si faltaban 10 si faltaban 15 si faltaban 100 bueno a mí me enoja mucho yo discuto con el colo la carrera es linda nadie critica la carrera y un muchacho 35 años no la pueden medir una vez y poner buenos carteles porque merece entonces se puede llevar una tabla de récords como en algunos lugares se hace tabla de récords y vos haces tabla de récords del vidriero 29-30 bueno muchachos el que bata esa tabla de récords le pueden hacer un dinerillo más o como ya lo hemos dicho cuando nosotros hemos dado acá cualquiera puede entrar el año pasado el año pasado los años que dimos una parte técnica de organización de carrera donde se puede premiar como tabla de récords y de acuerdo a los antecedentes de la misma carrera y de acuerdo a las características climatológicas de la misma carrera no me ocurre 10 kilómetros con 18-20 grados que te agarró 30-32 grados dale un premio más bueno es un comentario método continuo entonces dentro del método continuo la línea general se dice extensivo e intensivo siendo lo extensivo en líneas generales hasta 160 pulsaciones es la establezca después cada uno porque fíjense un dato G que usted dice el nivel inicial sería método continuo o bajo o método o como como ponía Lidia y ponía mi entrenador carrera continua lenta es un método extensivo o bajo método no método extensivo carrera continua carrera continua lenta G que usted habla de carrera continua lenta porque él hace una subdivisión los viejos entrenadores no es hasta 160 extensivo no es para todo el extensivo 160 y él decía hasta 140 y eso ahí el entrenador conociendo conociendo la manada establece si es realmente 140 135 se entiende lo que estoy diciendo inclusive ahí hay unas tablas para establecer la intensidad de esfuerzo el tipo de esfuerzo de acuerdo a la edad por una una pequeña tabla de suma si sumas si restras por un cociente de edad como para uno que quiere ser un poco más juicioso entonces el extensivo estás a 160 en línea general si te dice sirve para esto sirve para esto y si sirve para todo para lo mismo pero se aplica según el nivel de deportista entonces que te dice bueno un corredor de bajo nivel corre el extensivo el continuo lento entre 5 minutos 5.30 4.30 se entiende lo que te dice un corredor de mayor nivel y un corredor de buen nivel ya te corre a 3.30 3.40 como carga extensiva lento medio rápido te da los valores generales en realidad lo que tiene que hacer el entrenador principio de individualidad o establece los patrones los patrones generales hasta 140 y siempre la indicación es cuando se establece un patrón de trabajo 120 140 pulsaciones lo mejor siempre es apuntarle al medio bueno muchachos no juguete no vaya al precipicio no al borde corre en 130 y el que va a hacer carrera media extensivo elevado 150 y el que va a correr rápido 165 170 pero ahí ya cuando se mete en terreno de carrera rápida o intensiva vuelvo a insistir que diga intensiva no me cambia el parámetro de lo aeróbico sigue siendo aeróbico y vamos a ver hasta donde aguanto porque el área intensiva un corredor no vicio no la va a soportar mucho tiempo y puede ser muy no traumático puede ser estresante de gastarte a un corredor de nivel te corre en 165 170 y más mucho más de una hora lógicamente se entiende lo que estoy diciendo y sin correr a máximo el corredor cuanto más alto es su nivel no solamente corre a mayor intensidad sino que esa intensidad la soporta mucho más tiempo es más o menos como nos pasa a los halterófilos no solamente levantamos señor más quilaje sino ese quilaje lo podemos hacer mayor cantidad de repeticiones una regla básica si yo levanto 100 90 puedo hacer tres veces pero si levanto 80 el 10% no lo puedo hacer tres veces o el 5% ¿se entiende lo que estoy diciendo? las tablas porcentuales van cambiando de acuerdo al deportista un deportista que tiene una muy buena marca en 10.000 corre 90 95% de su marca de 10.000 mucho más cómodo que un muchacho que tiene 50 minutos digo pero si los dos es el 90% bueno haga la prueba los dos es el 90% pero sus capacidades para soportar esas cargas son diferentes método continuo extensivo vamos primero a la primer parte carrera continua lenta correr lento es correr cómodo correr hablando correr silbando la cumparsita correr chaldando con el compañero ese es un valor de las carreras extensivas es un valor el valor recreativo y muchos deportistas de cualquier nivel valoran mucho esa carrera lo que llaman ahora los muchachos fondo largo fondos fondos largos después te ponen buenas sensaciones que pelotudo bien el el trote dominical es el trote donde uno corre cómodo donde es un entrenamiento no es un paseo no está perdiendo el tiempo ya tiene sus razones también y ahí puede después de partir y compartir con los compañeros y o barra compañera la carrera continúa lenta es proceso regenerativo proceso regenerativo después del entrenamiento entre pasada entre intensidad de acuerdo al tiempo que yo le dedico puede ser desde pocos minutos hasta cuando cuando se utiliza como regenerativo en realidad acá hay una doble función regenerativo y mantenimiento del nivel este lo lo puedo hacer hasta más de una hora también aunque no tiene mucho sentido porque ahí ya está enfocándose otra otra otro objetivo proceso regenerativo claramente las carreras lentas por 130 140 pulsaciones sirven como iniciación de procesos de entrenamiento para cualquier nivel por ejemplo que se incita iniciación de procesos de entrenamiento bueno cuando yo vuelvo de las vacaciones de periodos de lesiones de periodos que por algunas circunstancias no he podido entrenar he tenido que abandonar se empieza siempre lento entonces les gusta enseguida correr rápido no empiece lento la carrera lenta tiene valor de se aplica siempre y cuando yo le aplique determinada duración mejoramiento de metabolismo de grasa lo que se llama lipólisis y este es un valor importantísimo importantísimo para formar lo que se llama la resistencia básica la resistencia orgánica la carrera lenta sirve si yo le agrego la correspondiente el correspondiente volumen como lo que se llama sostén del aparato me acabo de acordar algo sostén de aparato locomotor uno se acostumbra a soportar cargas que no son muy intensas pero son de mucha duración la carrera lenta cuando le agrega la correspondiente el correspondiente volumen sirve para lo que nos decía Carlos ahí está Carlos Carlos Arias el endurance endurecimiento psicológico físico y mental siempre tener en cuenta que no tienen que hacer tres horas para esto esto de acuerdo al nivel la cantidad de volumen la experiencia previa la carrera lenta enseña a economizar a economía mira vos bien esto es correo electrónico mi ex cuñado la carrera lenta es un gran aprendizaje de economía de movimiento en tanto yo le puedo agregar también como se llama este la correspondiente correspondiente volumen y es un gran fijador al igual que la carrera media un poquito más la carrera media de los niveles de rendimientos alcanzados yo siempre se acordarán que yo siempre utilizo la misma metáfora que es los métodos los diferentes métodos particularmente los métodos fraccionados o los métodos donde uno alterna la intensidad son ladrillos en la construcción del deportista las carreras lenta y media son porlan cemento lo que sostiene esos ladrillos firmes y unidos así que para todo eso sirve la como se dice la carrera lenta la carrera ¿Charlie? sí, perdón Carlitos Carlos quería quería hacerle el agregado de que muchos entrenadores usan la carrera continua lenta también para fijar estereotipos dinámicos de carrera es decir corredores que cometen errores técnicos de braseo de colocación de la cabeza altura de centro de gravedad relación frecuencia longitud de zancada bueno ese es un método que justamente porque no no acentúa la intensidad y tiene por lo general volúmenes medios le posibilita al corredor tener una mejor capacidad de concentrarse en los errores técnicos que el entrenador le ha ido marcando sí no está preocupado no está preocupado en correr rápido y se puede concentrar perfecto gracias así que anotaron todo igualmente tanto David cualquiera estamos en mesa de café en este caso interviene directamente y da la da el agregado que nos viene bien porque siempre digo de una clase de la otra usted agarra tres libros y se arma un perfecto apunte un apunte que no tiene ninguno de los tres libros todos tienen algo para arreglar la carrera media la carrera media exactamente para lo mismo pero para los deportistas deportistas de mayor nivel o mayor antigüedad pero claro en la medida que aumenta la intensidad de trabajo aumenta la frecuencia cardíaca se va acentuando el proceso de mejoramiento o de hipertrofia o de de influencia cardiovascular central este y el el incremento de la capacidad de mejoramiento de abastecimiento o de reserva glucogénica que no tiene la carrera lenta o la carrera de baja intensidad la carrera de media intensidad o la carrera continua media ya le agrega estos procesos y le agrega una mayor influencia sobre lo mismo que todo lo mismo menos la lipólisis porque la carrera media al tener un 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 cociente de de consumo glucogénico determinado ya no se puede abusar salvo que tenga una alimentación y una periodización determinada ojo porque hay un tema que sucede con cualquier tipo de carrera pero me parece que sucede más con las carreras de larga duración y las carreras de larga duración los grandes fondos se hace lento o medio que es la el proceso adictivo yo le dije es muy agradable y todo entonces ya empieza a transformarse esto es un error un objetivo en sí la acumulación de kilómetros per se sin un objetivo no sé Quique Quito yo acá veo que Quito levantó la mano pero no no tengo imagen ahí está Quito no no se te escucha Quito bueno me parece que no se dio cuenta que está muteado está muteado está en silencio Quito fíjate disculpe no levanté la mano lo que pasa que venía vengo escuchando el curso manejando y metí el dedo en donde no correspondía perdón por la interrupción porque yo me decía varias veces te iba a decir cuando puedas aprovecho te mando te mando como se llama si se me ha algún encargo hablale a Radamés si quiere preparar sobre todo para el segundo cuatrimestre que es tan experto en maratón dale y quiere intervenir de nuevo dale ningún problema estaría buenísimo buenísimo bien este digo como solidificador mierda que palabra como solidificador de los niveles de rendimiento de la capacidad de rendimiento y la capacidad de entrenamiento la carrera media es esencial se entiende lo que estoy diciendo y en el volumen en el volumen general planificado mensual anual la carrera media siempre va a llevar el más alto porcentaje ahora el control porque yo digo media 140 45 155 165 bueno hay que hay que establecer hay que observar en la individualidad la cantidad el volumen etcétera etcétera y dentro de los patrones de de velocidad o pulso establecer el más el más adecuado el tercer nivel de carrera continua uniforme me parece que está lloviendo un montón de carrera continua uniforme es la carrera continua es los métodos continuos el método continuo de alta intensidad o lo que llamamos yo llamo a mi me gusta carrera continua rápida la carrera continua rápida tiene tres o cuatro objetivos mucho más precisos menos difusos que la carrera extensiva una cosita se darán cuenta en la medida que aumenta la intensidad este es un patrón elemental mayor intensidad menor volumen la carrera lenta es de 10 15 20 minutos a dos horas dos horas y media hasta más la carrera media ya no no se puede hacer tanto tiempo de duración en líneas generales depende del nivel deportista de 35 40 minutos hora en algunos casos específicos hora y media y la carrera rápida en muy pocos casos va a pasar una frecuencia una frecuencia ¿cómo se dice? ampliada de más de una hora porque ahí ya hay que dejar algunos retazos de zapatillas la carrera rápida es la que establece claramente un aumento de la capacidad de rendimiento lo establece esta capacidad de rendimiento un aumento a través de la mejora de la capacidad glucogénica del individuo y el glucógeno es la nafta principalísima para el fondista medio fondista después va a compartir honores con la grasa también la carrera rápida se hace en el ámbito de cerca o más o ahí siempre de lumbral aeróbico anaeróbico lumbral anaeróbico es decir ya más o menos dimos algunas nociones de cuál es la función o cuál es el gran mérito de modificar en cuanto a pulso cardíaco en cuanto a velocidad ampliar mejorar ese umbral anaeróbico y es esta carrera rápida uno de los grandes agentes para modificar positivamente el umbral ¿cómo se dice? anaeróbico la carrera rápida al intervenir en el umbral anaeróbico también interviene en el mejoramiento claramente del consumo de oxígeno las otras también ojo esta es mucho más específica en ese ámbito fíjense que la la carrera rápida no interviene en el sostén del aparato locomotor interviene también pero porcentualmente menor en el proceso de lipólisis porque su su objetivo y su naturaleza es otra ahora esta carrera rápida así tan beneficiosa conlleva un riesgo y ese es el riesgo que tiene que dosificar el deportista y el entrenador ahí está no no entraña salvo un abuso desmedido ni la carrera lenta ni la carrera media y ese abuso se llama volumen pero la carrera rápida por sí ya implica un riesgo el primer riesgo es la lesión por supuesto no es que las otras carreras no tengan riesgo de lesión tener diferente tipo de lesión y el otro riesgo es el sobre entrenamiento de acuerdo a la dosificación la frecuencia y el volumen total en línea general y se vamos hablando en línea general se comienza con menos con sesiones de 25 a 30 minutos que pueden llegar es algo en algunos casos muy específicos con alguna razón en una hora o más de la hora porque el proceso de fatiga los niveles de fatiga son muy elevados con la carrera rápida también usted tiene mayor amplitud de juego en la zona de carrera lenta y carrera media que la amplitud de juego con la carrera rápida ahí está mucho más restringido y son más riesgos así que ahí ya tenemos carrera uniforme dentro de la carrera uniforme se puede establecer hasta como elemento recreativo y principios de elementos tácticos diferenciaciones dentro de la carrera media obviamente no es lo mismo correr a 145 pulsaciones que correr la 155 158 pero bueno no deja de ser una carrera uniforme aunque claramente haya una variación de la velocidad y de la relación tiempo a distancia el siguiente el siguiente claramente y particularmente la carrera de carácter extensivo las carreras de carácter extensivo son valor fundamental en la formación de la resistencia de base en la resistencia la resistencia básica ya no tanto aunque también al ser continuo y prevalentemente aeróbica también cumple su función la carrera rápida lógicamente lógicamente van a tener un gran volumen una gran intervención en los primeros meses de acuerdo al sistema de entrenamiento es un solo pico es una periodización es doble periodización pero va perdiendo protagonismo la carrera rápida sobre todo en la medida que avanza el año y la carrera lenta siempre tiene un valor y usted me dice si en el periodo competitivo si es el valor de la carrera lenta en los periodos competitivos es la recuperación obviamente sigue siendo la carrera medial el sostén de los niveles de rendimiento luego y metodológicamente debe ser realizada de esta manera es decir intervendrían y metodológicamente y cronológicamente entrarían las carreras variables ¿por qué? porque las carreras las carreras variables conllevan estos tres niveles lento medio alto una carrera variable para realmente ser variable debería promover la realización de estos tres niveles fundamentalmente los últimos dos niveles pero no descarten también el nivel más bajo ahora yo no puedo hacer la carrera variable no puedo hacer ningún tipo de carrera variable si previamente no hubo un aprendizaje esto para los principiantes sobre todo un muchacho que lleva varios años entrenando ya lo tiene digerida este aprendizaje si yo no aprendí a solicitar y a percibir los ejercicios en las diferentes intensidades uniformes las carreras variables tienen un valor en en sí mismo que los diferencia de las carreras uniformes un valor importante es acostumbrar acostumbrar al organismo acostumbrar al individuo a producir cambios de vía energética eso es de lo teórico uno va corriendo y uno está pensando uy estoy mirá mirá parece rápido y furioso que le ponen una palanquita y toma nafta y toma pólvora y no sé qué toma acá es lo mismo acostumbrarse a los cambios de vía energética acostumbrarse también a los cambios de velocidad acostumbrarse a establecer patrones tácticos y de percepción del esfuerzo eso es para eso sirve la carrera variable en general en general ahora sirve para lo mismo que sirven las otras carreras ¿por qué? porque las contiene dentro de un paquete determinado ¿se entiende lo que estoy diciendo? es como una mezcla si yo tengo determinado producto determinado producto determinado producto junto a los tres productos y elaboro un nuevo paquete un nuevo producto de la mezcla que puede establecer el entrenador el deportista surgirán otros objetivos u otras bondades de la carrera variable esencialmente el acostumbramiento por ejemplo el acostumbramiento o la efectividad del deportista de recuperarse en situación activa en otro tipo de entrenamiento se recupera en situación pasiva o bajando mucho la parte activa bueno en cualquier en algunas más que otras táctica de carrera esta percepción o esta capacidad de recuperarse aún a altos niveles de velocidad o de intensidad es un factor importante ahora el tema es que hay varios tipos de carrera variable y cada una de esos tipos de carrera variable tiene a su vez sus objetivos particulares el dentro de debe ser interpretada siempre la carrera variable como un como se dice una sesión de entrenamiento de intensidad pero no se puede hacer carrera variable utilizando solamente la lenta y la media si no se olviden que la lenta y la media en realidad es un tipo que es el extensivo para un corredor iniciado en proceso de entrenamiento pero un corredor novicio es ideal poder hacer variabilidad dentro de esos valores pero rápidamente luego de de varios meses ni siquiera necesita años ya puede ya puede experimentar o realizar con el volumen adecuado otro tipo de carrera variable ahora siempre debe ser interpretada como en la duración o en el volumen de ejecución de la parte más intensa de la carrera variable si una carrera variable no importa Farley Cross carrera variable propiamente dicha progresión etcétera etcétera este contiene la carrera rápida el volumen total aunque sea poco lo que le corresponde a la rápida el volumen total debe ser entendido como el que le correspondería a la carrera rápida en todo caso el volumen más más amplio de una carrera rápida está claro lo que estoy diciendo carrera variable propiamente dicha es aquella donde se especifica la duración y la velocidad o la duración o la intensidad de cada tramo variable un ejemplo después cada uno le digo que esos son ejemplos iniciales para que vaya experimentando el deportito le digo vamos a empezar con 5 minutos de carrera lenta luego le agregamos 5 minutos de carrera media y luego le agregamos 3-5 minutos de carrera rápida y luego volvemos a repetir el ciclo entonces tenemos al fin de la jornada 3 bloques por decirlo donde nunca deja de correr lento, medio, rápido lento, medio, rápido sería 40-45 minutos donde rápido solamente ha hecho 10-12 minutos 14 y el resto se entiende bueno pero este es importante para el aprendizaje el problema es que aprendan a percibir niveles de fatiga para eso es muy efectiva las carreras variables de todo tipo percibir con los cambios de esfuerzo los niveles de fatiga y de cansancio entonces ahí tenemos una carrera variable propiamente dicha donde se le se le se le da en específico al al deportista como se dice duración y velocidad se lo puede dar por velocidad se lo puede dar por pulso está claro 10 minutos 5 minutos a 130 5 minutos a 140 5 minutos a 150 5 en una progresión en escalera está claro y vuelve a repetir el ciclo o no lo puede hacer subiendo lo puede hacer escalando el ritmo o lo puede hacer bajando el ritmo hay una carrera variable que perdón me olvidé una cosa otra cosa genérica general de las carreras variables las carreras variables son métodos de transición métodos de transición a qué a los métodos más complejos a los métodos fraccionados y a la etapa competitiva las carreras variables son formas de transición formas de pasar de un sistema de entrenamiento continuo más monótono de menos conflicto para realizarlo a métodos más como se dice más complejos y seguramente de mayor gasto energético de mayor intensidad así que también para eso sirven en general las carreras variables después vamos a ver cómo se realizan métodos continuos variables propiamente dicho dentro del continuo variable propiamente dicho tenemos lo que se llama progresión la carrera en progresión es una carrera arquetípica variable comienzo pulso lo que tiene el contralor de pulso el el cardiotacómetro va mirando cada tres minutos dos pulsos tres pulsos cinco pulsos una manera bien guiado bien controlado hasta tal pulso y listo ahí vas a dormir lo puedo hacer velocidad circuito yo tengo tengo en Palermo si está identificado cada mil metros bueno primer mil en 440 segundo mil en 430 segundo mil en 420 bueno establecemos el volumen establecemos la progresión después le haremos otro se entiende lo que estoy diciendo ahí tenemos la carrera de progresión y la progresión este como yo llamo auto perceptiva donde el deportista no controla no tiene la ayuda el cronómetro no tiene la ayuda del kilometraje en todo caso y bueno usted haga 30 minutos de progresión ¿con qué me controlo? con nada con la vida contrólese usted cómo se auto percibe ahora que estamos auto percibiendo todo bueno perciba sus niveles de fatiga está claro lo que estoy diciendo entonces va aumentando eventualmente cada tanto podrá ver su pulso como regla de seguridad después este es un gran elemento también ahí tenemos la carrera variable propiamente dicha donde tenemos los bloques tenemos la orientación se lo escribe perfectamente a cada uno cuando no sabe usted le va indicando lo que le corresponde porque ya sabe las marcas que hace cada cada deportista así que carrera variable propiamente dicha la otra carrera variable una de las carreras variables para mí muy utilitaria y esta es como como para estas estas reservas de comida que que siempre están a la mano el farlek el farlek ya todos saben de dónde viene el farlek quien lo inventó allá en en Suecia en el Bolodalen o Holmer y el otro amigo ya no me acuerdo este el farlek y acá siempre va a haber algún tipo de de discusión porque cada vez y después bueno podemos tener más o menos razón más o menos lectura el farlek puede ser este como se dice conducido no conducido yo creo que el farlek si es conducido es una carrera variable ahora porque la carrera variable que recién lo expresamos tiene tantas pero tantísimas posibilidades de pocos minutos de muchos minutos de progresión de subir la intensidad de bajar la intensidad de mantener la intensidad pero incrementando el tiempo de duración del esfuerzo no sé tiene entonces todo es farlek no el farlek para mí tiene una característica distintiva que es la improvisación y la autopercepción improvisación parecida a la la progresión es progresión señor te está diciendo tiene que ir progresando en la intensidad de esfuerzo determinado ahora si carlos cuando quieras vos que anduviste por ahí si charly quería a eso que está diciendo que es muy correcto quería hacer un recordatorio a nivel histórico cuando allá por la década del 50 goce holmer que es el creador el mentor el ideólogo el ideólogo del farlek farlek es un vocablo de origen sueco que significa juego de velocidades este este juego de velocidades originariamente estaba dado por la variación topográfica del terreno recordemos que holmer crea este método en un lugar geográfico llamado volodalen donde la característica natural del terreno era tener bosque tener montaña tener superficies planas distintas durezas de suelo correr a la orilla del mar es decir es un lugar casi mágico en el sentido de que en pocos kilómetros contaba con características del terreno muy particulares que les permitía que esos juegos de velocidades esas variaciones de intensidad en principio estuvieran dadas solamente por las modificaciones topográficas del terreno claramente cuando el mundo toma la idea originaria de holmer respecto al volodalen y nos encontramos con que no tenemos esas características geográficas o o de terrenos tan variados bueno creamos de alguna manera en forma artificial estos juegos de velocidades determinando o distancias o tiempos por lo general el que primero hace una adaptación es otro entrenador sueco llamado Gosta Holander que migra hacia Varsovia Varsovia capital de Polonia tiene una característica bastante parecida a la de Buenos Aires en el sentido que es muy extremadamente plana y no hay tanta variación de dureza de suelo entonces Gosta Holander en reemplazo de las variaciones topográficas del terreno es lo que plantea son juegos de velocidades que oscilaran entre un minuto a 3 minutos el equivalente a correr entre 200 y 800 metros como alternativa de Fartlec urbano digamos o Fartlec artificial digamos si nosotros acá tenemos la la zona la verdad que saliendo un poco de Buenos Aires ya hay lugares donde se puede como se dice existen como se dice si nosotros podemos hacer muchas adaptaciones si si lugares con más si Tandil Córdoba Villa Langostura San Martín de los Andes todo nuestro sur está de alguna manera natural y geográficamente enriquecido para la posibilidad del entrenamiento al Fartle por el mismo piso que tenía la misma característica tal cual de siglos 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 de que caen las hojitas se hace un colchón hermoso ahí donde yo veraneo todos los años es una belleza justamente para eso hay cerca de los chicos de de Esquel ni hablemos lo que tienen esos pibes el único problema es que después le cae la temporada de nieve y acá acá uno en la misma ciudad de Buenos Aires uno podría aprovechar algunos como se llama recovecos urbanos donde el problema es el piso pero yo por ejemplo acá cerca yo estoy en Parque Saavedra unas 15 cuadras son esas zonas ocultas de Buenos Aires donde hay una cantidad de de lomadas extraordinarias hay unos subibajas suaves en toda la zona de de atrás del Parque Saavedra y bueno no no se pero después bueno uno se la rebusca para para tratar de 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 simular esas posibilidades digo entonces tenemos gracias Carlos el 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 farle y el el farle tiene varias posibilidades el farle libre clásico donde el deportista 30 35 25 40 minutos decide y va improvisando yo siempre he tratado de que y y les inculco en la medida no siempre hay muchas posibilidades esta cuestión del de de no ceñirse de no utilizar señales entonces yo utilizo como señal aquel puente y corro todo rápido hasta el puente y el puente el puente me marca el fin del esfuerzo no no evitar ese tipo de cosas o decir hago dos minutos por un minuto es eso es una es una variable recién lo decía digamos en Palermo no 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 servirse invariablemente el que ha entrenado en Palermo sabe la distancia perfecta cuánto hay de calle a calle cuánto mide el lago cuánto mide el golf cuánto mide la vuelta de Dorrego cuánto mide el club alemán así que es muy difícil abstraerse de eso hay un farle medianamente conducir donde la pequeña directiva al deportista sobre que los cambios tengan un carácter más prolongado o menos prolongado farle corto farle largo es lo mismo vamos improvisando sobre distancia a lo sumo de 300 400 metros la variación o sobre distancia de más de mil metros los cambios o 600 mil metros farle corto farle largo depende de la orientación del deportista no será lo mismo o al principio de ese periodo va a ser varias semanas utilizo una característica y luego utilizo la otra característica si es medio fondista si es fondista etcétera etcétera y a mí uno que me gusta mucho pero es muy es casi dramático es el farle líder que son estos juegos tácticos de carrera que conllevan siempre a la venganza a la masacre que es juntamos tres muchachos lo primero es certificar muchachas o equipos que tengan parecidos similares niveles de rendimiento si no uno sufre mucho y el otro va paseando donde cada uno lleva la conducción del grupo el entrenador que puede que tiene mayores elementos para dosificar y darle un carácter táctico dice bueno este grupo el primero los 10 minutos conduce Stelman los segundos 10 minutos conduce lejano y los últimos 10 minutos Orbe transforma esto en un infierno listo se terminó lo decía Balmaceda lo decía Lastrita dice Orbe transformame esto en un infierno y es una gran disciplinamiento táctico para el que debe acostumbrarse a conducir con toda la carga mental que eso conlleva una carrera un pelotón y debe acostumbrarse a seguir con toda la carga física y mental que conlleva aquel que va a rueda aquel que debe seguir el pelotón o tiene que aguantarse el pelotón eso me parece una 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 gran enseñanza el el farlec el líder y así que ahí más o menos bueno perdón más o menos dije me falta el cross me falta el cross y este un gran formador y yo soy fanático y y a la muchachada no le gusta yo soy y y lo que es peor nuestros nuestras autoridades técnicas yo no sé si descreen del cross o que el cross fíjense si será importante el cross que desde hace infinidad de años forma parte ya de campeonatos del mundo de juegos olímpicos campeonatos sudamericanos de todo tipo el cross es un extraordinario formador de todo tipo físico orgánico y de carácter y no es y nosotros no tenemos cross como el otro día corrió en el world eso no es un cross eso es una carrera en un terreno absolutamente plano con césped y donde el deportista va girando para acá girando para allá con el riesgo que eso implica sobre todo si el piso no está en condiciones el cross se caracteriza por las subidas y bajadas por las cuestas también se puede caracterizar por la puesta en práctica de algunos elementos de coordinación como pueden ser algunos saltos no riesgosos acá se ha perdido por lo que digo acá estoy hablando en el ámbito metropolitano no estoy hablando ahora se hizo el nacional de cross en posadas si no me equivoco la verdad que tenía que ver los videos no he visto como estuvo caracterizado ese cross pero tenía mucha subida Charlie en cross de posadas mucha subida vos fuiste ahí fue Claudio bueno entonces digamos no Guille corrió ahí en AIP y me dijo que tenía muchas subidas lo vi ah tenés razón y fue cross cross un cross duro viene a lo español viene a lo británico faltó barro nada más pero pero había subido el día anterior así que había algo de subidas tenían bastante subidas el cross tiene 2500 metros cuatro vueltas muchas subidas el cross tiene esa característica el cross tiene esa debería tener esa característica yo no sé a qué cross hubo o el de Varela no he ido pero el de Hudson pero se me ocurre que también tiene esa característica de de mucha maleza y poca alternativa de de sufrimiento muscular digamos y el cross es claramente la la variabilidad la da el terreno y la intensidad del terreno pero yo siempre digo cuando diseñen o cuando determinen un circuito de cross el primer dato es que algunos entendiendo que el cross es un elemento de aprendizaje de sufrimiento le ponen algunas instancias donde ya no se puede correr donde se trepa malamente no debe ser intenso debe ser duro pero en ningún momento el deportista se ve impedido de de correr nosotros siempre utilizamos acá en en Palermo muchos años utilizamos muchos años el cross el que era el cross de Jebas al lado de un circuito al lado del terraplén atrás de de la vía de atrás de Dorrego y ahora nos vamos porque ese que ese lugar está muy destruido es muy riesgoso entonces estamos yendo ahora un poquito al Güemes que las subidas son mucho más es más menos menos intensa pero son largas y si se puede practicar ahí un un cru bastante honorable y el cross es un gran aliciente cardiovascular muscular y de coordinación ida vuelta y táctica y de táctica aprender a registrar los accidentes del terreno y establecer el ritmo donde te palmás en el crono no te levantas más es como maratón donde palmaste el maratón listo cerrame la la 8 porque ya no el agotamiento muscular o el agotamiento anaeróbico en el cross es dramático así que y el cross bueno yo soy un gran promotor no solamente de la práctica del entrenamiento del cross sino la participación competitiva en el cross que debe ser entendido como un elemento formativo no un elemento donde voy a buscar ni marca ni resultados así que después existen algunas pequeñas variables como el in-a o ese tipo de de cosas o las dobles estos cambios de ritmos muy esquemáticos ya ni forman parte de los variables son unos pequeños artilugios que se pueden utilizar particularmente cuando uno no dispone de una situación de como se dice necesita hacer la previa de introducción a las carreras o a los entrenamientos de pista y uno geográficamente no tiene esas posibilidades así que ahí tenemos las ¿cómo se dice? los métodos continuos variables y me olvido de alguno de algo hágame acordar porque estoy sin apuntes sin nada este sí Sergio no lo escucho te escucho Sergio por un mil novecientos ocho de diez mil meses es plan el hipódromo de Palermo superficie de arena después el bosque de Palermo tierra y a lo último el bosque de Palermo y volvimos a entrar al hipódromo no escuché muy bien pero creo que está hablando de un cross donde se terminaba en el hipódromo sí eso lo hizo Domingo en el 98 aproximadamente y te acordás te acordás te acordás que yo no sé si eso debe ser identificado como cross porque también se hacía algún veterano se acordará acá de la carrera de hipódromo de San Isidro la nai también la nai la nai de San Isidro que era durísimo porque el piso parecía de césped y es un piso de médano es dramático y acá acaba de decir algo que me en Palermo antiguamente Carlos lo debes saber creo que soy el más veterano antiguamente en los alrededores de Palermo Belgrano había muchas caballerizas porque Palermo era el lugar de paseo de los que hacían hipismo está el cluístico todavía el clu alemán ese tipo de cosas y había zonas de Palermo que llamaban picadero y era un hábito de los corredores antiguos ir a ese picadero que no era otra cosa que un arenal y ahí hacer ejercicios de que podíamos llamar de fortificación hacía mucho trabajo los viejos corredores eso ya no se hace porque es un poco riesgoso y porque ya no hay picaderos ya no hay caballos en Palermo frente al ova ¿cómo? frente al óvalo claro en la parte de atrás en la parte que da al clu alemán claro pero me parece que desapareció la parte que queda muy poco de eso ahí dice Gustavo ahí se vende en la edad esto que dicen dónde estaba y dónde no estaba bueno ahí tenemos todas las las posibilidades dejaríamos un poco lateral yo le pediría a Carlos o a cualquiera si quiere intervenir el tema de las cuestas y dunas puede ser o no puede ser incluido porque tiene un carácter más de fraccionado en la naturaleza incluido dentro de las carreras variables las cuestas los ejercicios de cuestas y dunas que necesitan de determinada característica en otras épocas sobre todo las dunas eran religión en el periodo pre-competitivo en lo que llamaban pre-temporada entonces ahí estaban penando subiendo los arenales los pobres corredores pero no hace mucho tiempo que estoy una de las cosas una de las cosas que a mí siempre me gusta diferenciar en la programación y la planificación de cuestas y dunas es sobre todo la intencionalidad cuando uno hace dunas en realidad lo hace más pensando en cuestiones de índole metabólicas que tengan una alta prevalencia aeróbica en función de que la biomecánica de la carrera en dunas se altere y se modifica radicalmente en relación al piso plano o en relación a las mismas cuestas cuando uno trabaja cuestas lo hace básicamente con con el objetivo con la transferencia a mejorar componentes de frecuencia sobre todo en la subida y de longitud de zancada en el declive o sea que las cuestas son un gran educador de la mecánica de carrera y el tercer aspecto tiene que ver con la periodización por lo general las dunas van en el periodo de transición o en el primer mesociclo del periodo preparatorio general mientras que el entrenamiento de cuestas sobre todo con transferencia a lo que puede ser el maratón prácticamente se usa durante todo el periodo preparatorio general y en gran parte del periodo preparatorio especial entonces hago estas tres diferencias para aquellos que identifican el trabajo de dunas y de cuestas como similares cuando en realidad no lo son perfecto buenísimo ahí redondeamos los trabajan distinto los músculos también totalmente totalmente sí claro algunos diferencian yo me acuerdo de un viejo apunte el método finlandés donde daba toda una una como se dice bajaba todo todas unas consideraciones en la en la como se dice la orientación la angulación de las cuestas la cantidad de repeticiones la longitud lo que se hacía en la parte alta lo que se hacía en la parte baja por ahí debe estar ese apunte de la década del 70 sobre sobre los trabajos de cuestas gracias bueno entonces ahí ya cerramos capítulo de carrera de método continuo espero que no me haya quedado ninguno perdido y entraríamos en los métodos fraccionados los métodos fraccionados así como los continuos se dividen se orientan en los uniformes en los variables los métodos los métodos fraccionados lo vamos a a separar en extensivos intensivos y luego los métodos fraccionados llamados de repeticiones y dentro pero esto acá ya está yo creo que está afuera lo que se llaman cargas específicas que pueden ser fraccionadas o pueden no serlo está claro vamos primero con los métodos fraccionados extensivos e intensivos la palabra extensivo así como la palabra continuo sea variable sea cross sea lo que sea ya me orienta con una prevalencia aeróbica la palabra extensivo me dice es un método fraccionado es un método de ejercicio y en relación con pausa que hay que realizarlo X cantidad de veces pero al decir extensivo me está indicando que su orientación es el mejoramiento de el área aeróbica eso significa no extensivo sabemos lo que significa este es su traducción literal pero para la orientación del entrenador me está soplando ojo maestro esto es aeróbico y tú dices sí pero hay un método que tiene una iniciación de metabolismo no, no importa no importa la realización del método extensivo si es mediano tiene orientación de desarrollo aeróbico con una prevalencia cardiovascular central si es largo si es largo es un método de mejoramiento de la capacidad aeróbica con una orientación o un acento en el área periférica perfecto eso ya me indica al igual que me indicaba una prevalencia de las cargas de los métodos continuos en lo cronológico en la periodización una prevalencia de los métodos variables que irían se mezclan y van entrando luego aparecen en un tiempo diferente a los métodos continuos uniformes y luego a continuación de lo va en algún momento se mezclan conviven coexisten los métodos continuos extensivos primero dejando para el desarrollo los intensivos y ni hablar los de repeticiones y ni hablar las cargas específicas que como su nombre lo indica sería el último punto de desarrollo en una periodización ya cercano precompetitivo o competitivo tenemos dos posibilidades de métodos extensivos lo que nosotros antiguamente y ya más de una vez Carlos explicó y ha dado cuando dio el año pasado sus orígenes de los métodos de entrenamiento el viejo interval training el viejo interval training a los atopé siempre tiene atopé la reputación de ser el creador el generador junto con Toninetti Gessler y todos esos alemanes húngaros checolovacos que pusieron tan de moda a partir de la década del 40 50 un poquito antes los métodos intervalados cuanto antes antes de eso el entendimiento era fundamentalmente de carácter natural un carácter hasta más que nada intuitivo si Claudio perdón perdón Charlie cuando uno hace por ejemplo está preparando media maratón o maratón lo que sea y uno hace pasadas en eso porque hablaste de esa top que hacía pasadas muchas pasadas y recuperaba no era una recuperación activa no era una recuperación no es que estaba parado sino que trotaba antes de largar la otra pasada o sea 6 de mil y la recuperación era 3 minutos trotando eso ayuda hace bien va en contra de la recuperación sirve de movida está vivo así que no te mato no sí claro cómo decir a ver todo lo que ha cómo se dice lo que ha sobrevivido al tiempo y todavía se realiza porque evidentemente se justificació o se evaluó y se comprobó que tiene una utilización es extraordinariamente útil el tema es sirve para que cuando vos haces cuando un señor cualquiera un deportista una señorita una mujer hace 15 de 400 no es que lo hace por la maratón no lo hace por la maratón no lo hace por el 1500 no lo hace por el 3000 obstáculos no lo hace por la media maratón lo hace como paso metodológico hacia porque en realidad ¿qué es lo que uno hace por la maratón? carrera específica 16 kilómetros a ritmo maratón 18 kilómetros a ritmo maratón 20 kilómetros eso es directamente enfocado a maratón ahora no podría hacer eso si antes en algún momento de su existencia no hizo carrera continua no hizo farle no hizo cross y no hizo métodos intervalados los métodos intervalados perdón de intervalados sí, sí estoy diciendo bien los métodos interválicos o intervalados extensivos necesariamente en una programación completa se van a tener que hacer porque es la manera hasta ahora más eficiente más eficaz de construir una capacidad o cardiopulmonar o cardiopulmonar muscular ¿se entiende lo que estoy diciendo? por eso tiene un ordenamiento por eso se hace tantas semanas no se hacen 20 semanas no se hacen 3 semanas ya está comprobado según la edad según la experiencia deportiva de cada uno cuántas semanas le corresponde porque si hiciera más perdería el tiempo nadie come más de lo que tiene que el organismo le está pidiendo y nadie come menos acá es exactamente lo mismo ahora ¿por qué yo hago mayor cantidad generalmente mayor cantidad de semanas dedicado al método intervalado mediano que y hago menor cantidad de semanas al método intervalado como regla general estoy hablando largo ¿por qué haré 8 semanas de pasadas de 400 y haré 5 o 6 de pasadas de 1000? ¿por qué esa pequeña diferencia? porque uno va dedicado al área cardiovascular central y eso es más difícil de modificar que el área cardiovascular periférica a las piernas por decir si lo cardiovascular no son las piernas ¿se entiende? está claro porque lo muscular se modifica más rápido si invirtiera la carga sería un grave error primero modifico algo que después se me va a perder ahora lo que cuesta más modificar que lo cardiovascular luego tiene lo que se llama efecto residual se trata de ir haciendo tareas para que confluyan todas generando un máximo potención cuando el día de la prueba o en la época de la prueba no se puede y es intentar rendir todo el año solamente pueden intentar rendir todo el año y con muchas periodizaciones o demandas competitivas es aquel que llegó que llegó ¿dónde? a su máximo potencial entonces se reduce todo a hacer periodizaciones diferentes a las que la mayoría hace porque la mayoría todavía le falta tiempo después de 7 8 años de entrenamiento y si no llegaste a tu máximo potencial algo pasó en el camino que no tiene que ser algo malo porque todos estudian todos trabajan todos tienen familia está claro eso también hace que algunos muchachos que por ahí empezaron a los 18 20 años uno a los 26 27 es un campeonazo y el otro capaz que lo retoma depende de la edad de comienzo depende de lo que se llama entrenabilidad que todavía no se sabe muy bien claramente sí ya a cada uno uno se pone en evidencia rápidamente ahora después cuando empezó a entrenar todo lo que pasó en el tránsito ese es otro problema la teoría claramente te dice que determinado método ha sido probado ¿y cómo ha sido probado? ha sido probado científicamente con análisis científicos con mediciones de todo tipo y años y años digo si el interval training no se hacía antes porque no se sabía se hacía de manera intuitiva cuando se empieza a teorizar se empieza a comprobar se empieza a evaluar de manera científica de hecho siempre cuento la anécdota y Satopé hacía 80 por 400 nadie hace 80 por 400 ¿se entiende? digo cometía errores sí como todos cometen errores ahora menos mal que él cometió errores y muchos más porque Satopé hacía 80 de 400 y después vinieron otros que decían bueno pero Satopé hacía 80 por 400 porque lo hacía en 1.20 un tipo que corre en 1.2 1.3 hacer en 1.20 es un paseo yo le voy a ganar a Satopé ¿qué voy a hacer? yo le voy a hacer 80 de 400 en 1.10 listo ahí entraba la ambulancia y se lo llevaba ahora necesariamente muchos tuvieron que fracasar yo te voy a decir cómo son esos fracasos para que otros después había un corredor inglés fue récord del mundo uno se va a correr del otro Dave Bedford Dave Bedford creo que en el año 70 si no me equivoco metió 28.30 27.30 no 27.30 no 28.30 el récord del mundo de los 10.000 dígame cuánto está ahora bueno extraordinario y saben cuando hace 27.30 Bedford en un momento de su vida llegó a ser 350 kilómetros semanales se lesionó tuvo mucho tiempo fuera de las pistas cuando vuelve mete 27.30 no fue campeón olímpico hizo una vez récord del mundo era un gran corredor por supuesto un gran crucero ahora evidentemente había uno que se llamaba ay 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 el gran rival de Plifontaine ay no me acuerdo un peticito 400 kilómetros semanales un norteamericano ya me voy a acordar bueno si hubiera podido comprobar que 300 o 400 kilómetros eran eficaces para hacer mejores marcas estaríamos todos o estarían todos corriendo en eso bueno alguien intentó y no le fue bien alguien intentó determinada metodología determinada mistura porque acá tenemos para ser dulce de los intentos de ser mejor o peor de hecho algunos intentan con un elemento extraño fíjense la catarata de kenianos que están quedando en el camino cuando le hacen el control son intentos de ser mejores a veces de manera leal y a veces no ahora esta metodología que ya lleva 60 70 años puede ser como se dice mejorada posiblemente sí pero ya con tantos controles y se sigue realizando así que su efectividad está fuera de duda como cualquier método que aparece en líneas generales en los libros libros que llevan 20 30 40 usted agarra el libro de hegidus es de 1980 uy hermano pasaron 40 años y agarra el de fueron 20 25 años después y los libros modernos ahí está heidon y están todos esos muchachos y otros más y no no ha cambiado mucho la teoría así que claramente que es eso el tema es en qué momento se hace cada carga y cuál es el objetivo sea que usted va a correr 1500 3000 5000 o maratón estos métodos tradicionales intervalo extensivo mediano e intervalo extensivo largo no los va a poder obviar no no los va a poder obviar podrá correr bien maratón claro que sí hay gente que puede correr maratón solamente saliendo a pasear por el campo se llama genética eso ahora si tuviera un entramiento teóricamente como se dice fundamentado científicamente comprobado claro que puede correr mejor no vamos a hacer nombres acá nosotros vemos o presumimos ni vemos errores constantemente qué sería presumir un error cuando aparece un deportista tiene un gran rendimiento y al poco tiempo desaparece uno presume algo pasó pero como no conoce ni el plan ni conoce cómo entrenó no puede no puede presumir porque capaz que lo que pasó que el muchacho venía bien y después comenzaron una serie de infortunios que uno no conoce cada uno cada uno que lleva controles de sus cuestiones lo que nosotros tratamos es de dar los métodos comprobados eficientes eficaces y después cada entrenador lo utilizará hay entrenadores que digo yo llevo muchos años explicando y entrenando a vos te tuve de alumno a Marito lo tuve a Marito Marito Aguilera lo tuve de alumno Ariel Brito lo tuve de alumno a Pablito Rupi lo tuve de alumno uff mira muchos son entrenadores no sé no sé no sé muchos son entrenadores para mí muchos son buenos algunos son muy buenos otros no conozco y a todos a uno le enseña lo mismo se entiende lo que estoy diciendo es decir lo que yo explico si aparece algo nuevo también lo explico si no aparece algo nuevo esto se explica todos los años lo que yo puedo hacer es meter en la cabeza en el corazón de uno para luego porque aparte no conozco a su deportista yo sí sé de tantos años y de ver que algunos son más paliceros ¿qué significa más paliceros? más intensidad algunos hacen más volumen otros hacen menos volumen claro pero yo no desde afuera no se opina algunos son más exitosos otros son menos exitosos algunos son más exitosos un tiempo sí un tiempo no bueno no esto ya lo sé digo ahora la función docente educación física es entrenar la metodología probada y comprobada ¿se entiende lo que estoy diciendo? el día el día que aparezca cuando aparece Artur Lidia en la década del 60 no es que Artur Lidia hace ¿cómo se dice? modifica los modos no toma lo que ya venía y le agrega un par de cosas había otros anteriores a Goco contemporáneo a Lidia a Ceruti cuyas teorías han desaparecido pero les ha servido para uno para dos para tres para una cosa así de fogonazo y después desaparecieron esas teorías bueno todos podríamos contar si antes te hacían correr maratón no hasta hace mucho te hacían correr maratón sin tomar agua y eso era lo bueno y mojaste las muñecas te decía imagínense lo que ha avanzado los modernos corren con gel desde alta fructuoso ¿se entiende lo que estoy diciendo? no, no tuvimos la posibilidad de correr con gel otros que hoy en día prácticamente no se entiende el entrenamiento de rendimiento sin ir a la altura nosotros no nos iba a ninguno a la altura y los muchachos han rendido bien han hecho no las mismas marcas porque hay una naturaleza de progresión del rendimiento una maravilla corría dos diecisiete bueno eso es justamente maravilla vivía en Mendoza pero había un montón de corredores Jorge Lleber dos diecisiete dos dieciocho dos veinte entrenaban entrenaban en el plano plano y uno dice imagínense y bueno la mejora de las zapatillas y todo ese tipo de cosas estas son las novedades estas son las cosas que ayudan la medicina la suplementación ahora la metodología la metodología siempre tiene algunos ayornamientos pero sigue siendo la misma yo voy a la pista voy al cenar y los profesores siguen haciendo lo mismo alguno más 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 extensivo otro más intensivo algunos son eso como como son los entrenadores si alguien iba a hablar bien entonces método método interválico mediano en el método interválico mediano va destinado es un proceso de iniciación de producción y contención y eliminación de lactato no hay que ser un genio para saber que cuando uno corre se produce ese proceso pero esencialmente método interválico extensivo cuando yo hago carrera continua y corro fuerte yo voy a 165 170 175 pa 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 siempre al mismo ritmo o más o menos ese ritmo subo bajo subo aclaro lo que estoy diciendo ahora alguien descubrió hace un tiempo que si el corazón sube a 175 180 y luego en un proceso de recuperación o de pausa Pausa positiva, pausa productiva. ¿Por qué? Porque las modificaciones que uno busca se producen más en la pausa que en la carrera. ¿Y la carrera qué? Yo necesito subir a 180 pulsaciones. ¿Por qué? Porque en el proceso de recuperación se produce una ampliación cardíaca, es la misma que se produce o similar. Yo voy corriendo, fuerte, 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 fuerte. Cuando llego, la necesidad, el requerimiento cardiomuscular, cuando yo corro, es de tanta intensidad que yo tengo que ir respirando rápido. Hay una gran frecuencia respiratoria. Apenas yo termino, ya no hay un requerimiento muscular, ni siquiera una obturación al pasaje sanguíneo. Y eso me permite hacer... Se me llaman los pulmonar. Lo mismo ocurre con el corazón. Y eso es un gran rédito al aparato cardiovascular central o cardiopulmonar. Tanto un mejoramiento de la capacidad de inspiración, como un mejoramiento de la capacidad cardíaca. Sobre todo en el modelo cardíaco. Dice, se agranda el corazón. No es exactamente lo que sucede, pero se produce una elastización del corazón. Se produce una modificación de las cavidades cardíacas. Cuando yo corro fuerte, 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 se produce una modificación de la cavidad y del músculo cardíaco. Bueno, por acá estamos buscando algo diferente. Esa es la razón del intervalo. Ahora, ¿por qué hago un intervalo? Esto en las largas. ¿Cómo? Esto en las largas. No en las cortas. Porque yo lo único que tengo que procurar es llevar el pulso elevado para luego darle una razón a la recuperación. Es el fundamento de Santopec. Exactamente. El corazón se tiene que trabajar al igual que un músculo. Hay que incentivarlo y dejarlo descansar. Exacto. Por eso muchos corren con el error hoy en día de pensar que las pasadas de 400, uno les pregunta y te dice, no, es para mejorar la velocidad, es para mejorar esto. Y en realidad están directamente dirigidas a la parte cardiovascular. Exactamente. Este tipo de cosas. Me falta velocidad. Te dice. Sí, sí, sí. Lo escucho continuamente. Sí. Eso es muy común, pero eso es lo que llamamos falta de teoría. Hay muy buena intención y hay una percepción de que al correr rápido yo mejoro. Es que no se corre con la velocidad a 10.000 metros. Se corre con el organismo. Y la velocidad es un punto cúlmine, la torta se hace de otra manera. La velocidad sería la frutilla, pero de hecho, determinado tipo de velocidad no la utilizo. La utilizaría solamente en los últimos 200 metros, los últimos 300 metros. Es un don que tampoco puedo desarrollar mucho, que algunos tienen y otros no tienen. Otros tienen el don del ritmo, otros tienen el don de la mente y otros tienen el don de la, como se dice, de la, ya me lo sé, intervalo extensivo mediano. El intervalo, la teoría, intervalo extensivo mediano, yo tengo que hacer un esfuerzo de entre uno a dos minutos. De entre uno a dos minutos. Ese esfuerzo de entre uno y dos minutos me debe llevar el pulso cardíaco a 170, 175, 180 pulsaciones. Bueno, eso lo va a determinar el profesor, el grado de intensidad. Esto es muy fácil de realizar. Esto se saca por tabla de porcentaje. ¿Y cuál sería el ritmo? ¿A qué ritmo corresponde hacer este tipo de pasada? Y yo les digo, al ritmo en el que yo corro, entre 5 y 10.000 metros. Puedo utilizar el ritmo de 10.000, puedo utilizar el ritmo de 5.000. Eso lo tiene que decidir, también más bajo también, el entrenador. El problema es que todos, con esta fantasía de que corran más rápido me hace mejor, tienden a darle mucha mayor intensidad que la que corresponde. De esto va a depender el volumen que se tenga que hacer. Claro, exactamente. Ahora, evidentemente, para que algo tenga un efecto de adaptación, necesita mucha cantidad de repeticiones. Es decir, con 5 pasadas no logro nada. Con 8 pasadas recién empiezo. Con 10, 12, 14, 15, y algunos hacen más. Ahora, Claudio decía lo de la pausa. Siempre vamos a procurar en los intervalos extensivos que la pausa sea dinámica, que la pausa sea activa. Porque no acabamos de decir que una carrera de 120, 130, 140 pulsaciones favorece el proceso regenerativo, el proceso de lavado de desechos, el proceso de recuperación. Por eso, para esta técnica de intervalo extensivo, mediano, interval training clásico, yo, entrenador, voy a elegir. Si las pasadas son de 300, son de 400, y no corresponde más. Porque si la pasada tiende a ser larga en el tiempo, por ejemplo, más de 2 minutos, ya el proceso de mantenimiento del pulso cardíaco elevado mucho tiempo va a trasladar a una resistencia, a un trabajo, resistencia orgánica, periférica. Entonces, las pasadas de 1000 sirven, 1000, 1200, pasadas de 2, 3 o más minutos, sirven para lo mismo que la pasada de 400, el intervalo extensivo mediano. Nada más que el acento en uno es cardiovascular y el acento en el otro es periférico. Las de 1000 complementan. Si yo hiciera solamente pasar de 400 y de ahí me paso a hacer otro tipo de entrenamiento sin pasar por el intervalo largo, me faltaría un capítulo. ¿Se entiende? Una se complementan con la otra. Siempre, si podemos, antiguamente no era así, últimamente siempre hablo más de 30 años, la recuperación debe ser dinámica, es elección del entrenador si la recuperación es 2, 3, 4 minutos. Y esa elección y ese acuerdo con el entrenador o con el deportista, cuando es un deportista de alto nivel de conciencia, a qué ritmo, a qué velocidad se hace esa recuperación. Sabemos a qué ritmo se va a hacer y hay que cumplirlo. No, lo hacemos, me iba a domínico y empezamos en 1,2 y terminamos en 1,4. Ni chicha ni limonada. Esto necesita una, como se dice, una disciplina, una concientización de cómo se debe hacer. Después hay mil variantes, hay mil variantes de cómo yo puedo hacer, ¿por qué tradicionalmente se hacen pasadas de 400? Porque es mucho más sencillo, deslárgalo de un lugar y termina en el mismo lugar. Pero si es un corredor lento, o es un corredor iniciado, donde sería muy largo hacer 400, luego hacer 300, no hay ningún problema. Porque el 300 lo haría en 1 minuto 10, 1 minuto 15, 1 minuto 20. Lo necesario para elevar el pulso cardíaco. Si usted vaya a la pista, haga las pasadas de 400 y va con el cardio y va a ver que llega al pulso más o menos óptimo para detenerse y producir el proceso de recuperación a los 250, 300 metros. Me acomodo y ya llegué. ¿Está claro? Y después tengo que definir el tiempo y la forma de recuperación para que baje a 120, 130 pulsaciones. Porque la zona óptima de ampliación cardíaca está de 160 para abajo y de 160, 130, 140. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Del llenado cardíaco, como lo llaman. Eso es el método intervalo extensivo mediano. Y de la misma característica, nada más que se amplía, se amplía el tiempo de ejercicio porque la orientación, el acento, el acento del logro de eficiencia ya se trasladó a la parte periférica. Y tú dices, ah, bueno, entonces no es más nada. No, es totalmente cardiovascular, sigue siendo. Pero ya completé un periodo de adaptación cardiovascular que lo sigo mejorando, pero con otro periodo de adaptación periférica. Esas son las pasadas largas. Intervalo extensivo, interválico, extensivo largo. La palabra interválico me indica que hay una relación positiva y redituable entre el ejercicio que me sirve para mejorar la técnica, para mejorar mi capacidad muscular, mi capacidad de ritmo, para aprendizaje de los ritmos, para ser disciplinado. Puedo hacer trabajos tácticos haciendo 10, 15, 12, de 400 con un compañero. Tira uno, tira el otro, lo hacemos de a tres. Yo tengo que hacer pasadas en 1, 20, paso 38, remato 42, es 1, 20. Paso 42, remato 38, es 1, 20. Con otro dispositivo táctico. Para eso tenés que tener un deportista un poquito más lúcido y un poco más educado. Se entiende, es un gran elemento formador del ritmo de carrera. Ahora, la idea no es esa. Todo eso sirve. Se entiende lo que estoy diciendo. Tampoco hay que abusar. Intervalo extensivo, mediano. Acá nos quedamos y, bueno, siempre nos vamos a quedar cortos. La semana que viene, veremos qué hacemos con la semana que viene o la otra semana por tema de las vacaciones. Nos queda intervalo extensivo, mediano. Un toque de los métodos intervalicos intensivos que tienen su gran aplicación en el medio fondo. Sobre todo en el medio fondo corto. Sobre todo en el medio fondo corto. Porque estamos hablando de metabolismo de prevalencia láctica. Y después métodos de repeticiones que son los tipos de entrenamiento más especiales de acuerdo a la especialidad. Vuelvo a repetir. Los métodos intervalados no son de acuerdo a la especialidad. En todo caso, el volumen que yo les doy y un pequeño ajuste del ritmo tendrá que ver si yo estoy orientándome para los 5.000, para los 10.000, para los 1.500 o para la maratón o las carreras largas. ¿Se entiende? Ahora, los métodos de repeticiones son métodos pensados, ya no como entrenamiento de base. Ya estoy ahí. Ya tengo que pegar el asalto a la marca. ¿De qué prueba? 3.000, 5.000. Bueno, si yo mejoro 3.000, voy a mejorar 5.000 y 10.000. Pero no porque yo me esté especificando en todas. No se puede especificar en todas. Sí, conviene correr según la época, todas las posibilidades. Y después tener las cargas específicas, que eso ya es. Hay que definir exactamente un método con una pausa y con unos controles muy certeros porque, muchachos, ya queda poco para la competición. Y me comí todo 6, 8 meses. Se viene el periodo competitivo. Después vamos a hablar de ese tema. Así que gracias, Marcos, de nuevo. Gracias a todos. Buenas noches. Como siempre. Y bueno, nos quedamos sin tiempo de más diálogo. Bueno, bueno. Ya venimos. Después yo les mando. ¿Qué hacemos? Chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, Charlie. Chao. Gracias, Marcos. Pedrito. ¿Te pelaste, Urquiza? ¿Qué haces? No, se peló en 7. Pero dinámico. Historia aerodinámica. Pico en punto. De repente te apareces así. Sí, Piru, qué tortura, ¿eh? ¿Cómo se complica? Lo vi, lo vi, lo vi.